No sirve seguir pensando en lo que quedo atrás Pista al frente para divisar La contracorriente que me quiere arrastrar Sin pensar dónde todo va a parar No puedo siempre aferrarme a lo que pasó Ya no soy el mismo de ayer Un idiota ya con algo de experiencia Va a poder decidir qué hacer ¿Quién es quién? No voy a seguir pensando en quién le traicionó No merece ni mi tiempo ni mi amor Su lugar lo ocupa ahorita gente que quiero Que con un abrazo llena de color Que con un abrazo llena de color Que con un abrazo llena de color Que con un abrazo llena de color